¡Suscríbete al canal! Pero pues bueno, ahora vamos a abrirlo y vamos a ver que exactamente viene aquí con un dólar Y bueno, lo primero que viene es esto, vean esto, es un sacapuntas del tamaño de mi mano No, estaba viendo que, vean, trae esto, esto es como un pelapapas, es un pelapapas y luego trae acá esto Yo creo que estos los he visto antes ya por internet y esto parece ser un sacapuntas enorme, sí Pero en realidad, les digo, es un pelapapas y luego de este lado trae para poner como las... Para cortar zanahorias y pepinos o zucchini, como se llama, las calabacitas Las metes aquí, le das vueltas y luego acaba saliendo así como en espiral Eso sí, eso es lo que es esto, pero está bien chistoso, pareciera como que es un sacapuntas enorme Y bueno, viene un lápiz Viene esto, que es para quitar las... las grapas Esas Viene... ¿qué es esto? Dice... Ah, pintura para... pintura para tela Vienen unas calcomanillas en forma de emojis Vean, trae a todos los emojis ¡Ja, ja, muy padre! Oh, this is very cute Vean, vienen todos los emojis Están muy pedresos O vienen... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho Vienen ocho, muy padre Bueno, eso porque no se huele Ok Viene también esto, que son... Recivos Vienen unas calcomanillas así de brillitos La última... la otra vez que abrí una bolsita me salieron una de esas Pero creo que eran en amarillo Y vean, me acaban de salir otras Son como brillitos con pegamento Y vienen estos Vean, se pegaron todas acá Vienen siendo este... Y ahí Y este creo que también Ahí se arrancó Bueno, ni modo Sí, viene este Es de lo mismo que esta Es una pintura Para... Tela Viene esto Que es confeti de cumpleaños Vean, viene este que dice Happy Birthday Y luego viene este Que es así de... De puros... ¿Cómo se llama? Balloons... Globos Se me olvidó la palabra Globos Y pasteles Very cute Esto es un paquete de 3D Para así como para fiestas y así Qué bonito Viene una pluma Y esta en qué color pinta Vamos a ver si podemos pintar en algo A ver, aquí vamos a ver si se puede Oh, es una... Es... Pinta en... En dorado Vean eso Qué bonito Y viene esta Que es en rosa Vamos a ver si pinta rosa o no No, esta no pinta Ah, no, sí Ahí está Tenía que moverla nada más Vean, pinta en rosa Qué bonita Very nice Viene... Otro lápiz Y otra pluma Vamos a ponerla aquí Y vamos a ver si se escribe Vean, esta Qué padre Este escribe padrísimo Este me gustó No sé qué clase de pluma será Porque este no dice marca ni nada Pero escribe muy bonito Y pues sí Este fue lo que nos salió en esta bolsita No venían tantísimas cosas Como les dije al inicio Pero vienen cosas padres Me gustó mucho esta pluma Me gustó mucho esta El confeti está padrísimo La pluma dorada Las que algo manían ni se diga Y esto está súper chistoso Eso sí Vinieron cosas padres Pero yo creo que de todo Mi favorito fue esta pluma Me gustó mucho A pesar de nada más Es una pluma negra Me gustó mucho Como escribe Escribe muy bien Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Yo sé que este video Estuvo súper cortito Pero nos vemos mañana con otro Bye